Omar Amato tiene 86 años, nació en Buenos Aires el primero de mayo de 1931 y desde los 22 años vive en Posadas, ciudad que junto a su familia adoptó como propia y donde abrió la histórica zapatería Zagarco. Es un negocio de fachada roja y vidrieras grandes que casi pasa desapercibida ante los grandes comercios que adornan la cuadra. ¿Cuál es la clave de este éxito de permanecer? Primero creo que la honestidad, respetar al cliente que te da de comer y una variedad bastante interesante de mercadería para una clase media y menos media también. Esa es la variedad. A lo largo de este medio siglo ha visto evolucionar el centro posadeño en infinidad de ocasiones. Hasta la calle Ayacucho y hasta la municipalidad. Y el del otro lado era de la calle Santa Fe hasta Salta. El comercio se fue ampliando como fue ampliándose la ciudad. Cada vez hay más habitantes. Cuando nosotros vinimos acá los habitantes más o menos eran 70.000 personas en la ciudad posada. Y hoy creo que hay como 600.000. Algo así. Y todos tienen dos pies, así que hay que venderle a un par. Por estos días la zapatería resiste el paso del tiempo y también el cierre definitivo de sus puertas, tal como le sucedió a otras firmas tradicionales como Iñiguez, Tienda El Mago, Casa Fedorichac y el Cine Teatro Español. Bueno, los clientes, si vienen es porque nos tienen confianza. Nosotros hemos sido bastante, siempre bastante honestos en la cosa esa, por eso la gente viene. Tenemos mucha gente mayor que viene y por algo será. Lindo no soy, así que vendrán porque les conviene. Omar Amato deja su huella en la historia de la ciudad.